Nééé, senpai... ...私じゃなくて... ... ¡Chinja toって, Chinja! Muah... ...senpai, ¿te va? John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cogeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cogeme ¿Y ima no, do, Megu? Toってる, co-chigá hazukashindakedo ¡Te estafaron! ¡Woooh! ¡Date! Senpai to deetoしたかったんだよ Bueno, hay que aceptar que se está poniendo muy bueno El capítulo, claro Esta niña, por Dios, por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle Como alguien puede ser tan tierno y tan estúpido a la vez No, bueno, si es bastante común ya que lo pienso Ah, mucho tiempo más tarde ¿Nani,これ? ¿Nanca ahta? Sí... ...Nanca... ...henna tensiónになっちゃって Ya que mentirosa la morra ¿Dare da? ¿En? Nanakura onnakasata yatua ... ...senpai desu ¿Eh? ¿Qué? No, espérate ¡BARA! ¡Desgraciado! Nanakura Bukatsu ¡MUWATTA ZO! Rin, MADA NEMEI Oh, yo-jo-ga neto-ru Atentos ahora porque este momento es magnífico Rin, onnakasuito Rin-chan, wa van gohan nanigai? Senpai ¿Hara cuaos? ¿Hara cuaos-gao? ¡Su-haa, hija, hijaah! ¡Baka! ¡Baka! ¡Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura! ¡Oh! ¡Core neto de oišik nai te wadaiiiに nateta ya joe! ¡Zehi Nanakura ni mo nome chosikute! a un poco de aceite ¡no! No lo hagas no lo hagas ¿y? 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 ¡imposible! ¡imposible! ¡no! ¡no! ¿y? ¡no! ¡es solo un burrito! No es por ser prejuicioso, pero joder, son muchas señales Tendría que haber sido homosexual para ignorar una señal como esa Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza Tienen que salvarme hermanos, esto es una porquería, por Dios tengo miedo Pito, no, 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 nada Bueno hijo, que te pasa, tu estas tonto o que, tienes una venda en los ojos verdad Como son los milenios de hoy Ay señor, ustedes bien graciosos, pero porque está bien pende Ahí te va el poder del amor pinche piezo Es que no puedo con este hombre de verdad Chupita por favor A mi se me hace que esos dos se quieren y va a pasar lo que sucede cuando dos personas Se aman, terminan caldeando ¡Ya señor! ¡Yakuni tensión agatte kuru na! ¡Ima yu koto ja nai kedo sa! ¡Kuru ja nga caminari kawagate tara kawaii tomo nai! ¡Fuagmire esa idea es tan vacía y patética! ¡Me encanta! Su puta madre Su puta madre ¿Sabes lo que esto significa? ¡Muaah! ¡Bisho bisho da na! ¡Desune! ¿7 gramos o kiggaeru ka? ¡Kawkaashtokuzo! ¡Ya entendí lo que tratas de hacer! ¡Ya entendí lo que estas tramando! ¡Y eso me encanta! ¡ZE! ¡SENPAI NO HEYA DAAAAAA! ¡Ya! Ya caer este tal vez intento comer. ¡Y eso me parece que se me va a comer! ¡Kawkaashtokuzo! Pero si desde aquí la tarde. ¿Se hace que te vuelva bien? ¿De nada más que te vayas? Ya se puso bueno el chisme vea Y luego que paso Que le dijo Acepta el final Pero me ofende muchisimo De 10 derrotes en tomatoes Va a tener 9 derrotes en tomatoes ¡Suscríbete al canal!